Feliz lunes, lunes del arcángel Jofiel, quien hoy te invita a hacer conciencia de su presencia en tu vida desde su rayo, un precioso rayo amarillo que vibra en tu plenso solar. Jofiel representa el sol, nuestro centro de energía. Pídele a Jofiel el poder de purificar tus instintos y deseos de saber manejar tus simpatías y tus antipatías. En otras palabras, pídele a Jofiel que te ayude a dominar tus estados de ánimo. Recuerda siempre interactuar protegido y en sabiduría cuando se trata de manejar las vibraciones de otras personas. Sé portador de la luz amarilla de la comprensión. Sé una antorcha de luz dorada de sabiduría y plenitud, pero protégete, protégete de las vibraciones de otras personas. Jofiel el arcángel está contigo. ¡Feliz lunes! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video